Mi querido Fernando Rivera Calderón, es un gusto encontrarnos en la nueva temporada de la oveja eléctrica, 17 temporadas, que no es nada desde el Big Bang, pero bueno, ahí está. No hace nada, nada, no hace nada y nada, la nada, nada, no hace nada, nada, no hace nada y nada. De tanto nadar, la nada, se deprimió, yo nada o algo, de tanto nadar, la nada, ya comenzó a volverse algo, algo. Y ya, no queda nada, 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 que no, no queda nada, 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 nada